Varios niños acompañados de sus padres acudían esta mañana al Centro Comercial Paseo de la Región para recoger los premios del concurso de cartas a los Reyes Magos, organizado por el Diario La Región y las Tiendas de Juguetes de Inguidón. Los más pequeños entregaron sus cartas en los buzones situados en las tiendas de Inguidón. En total fueron premiados 30 niños en tres sorteos que se realizaron en las últimas tres semanas. Mandamos una carta. ¿Y en esa carta qué ponéis? Al ver que nos portábamos bien y que queríamos un regalo. A coger un juguete. ¿Sí? Bueno, ¿ya les ha pedido a los Reyes Magos? Sí. ¿Y qué les ha pedido? Un CD, un libro que lleva un CD, un mecano. Un pulso. La carta que le hice a los reyes, los juguetes los trajeron así, porque hay algunos niños que le enviaron la carta ya. Ahora solo queda que los Reyes Magos les traigan todo lo que han pedido.